Si te hablo y no me ignores, los problemas nunca serán menores Si me vas a gritar, dilo todo, hasta que no quede aire en los pulmones Peleamos, gritamos, detengamos el tiempo, aunque sea un momento Estamos cansados, no tenemos remedio, no tenemos remedio Contemos hasta diez que no nos quedan más fuerzas Me pongo a tus pies y te pido una tregua Le dio manos de lo mismo, son más opciones para herirnos Peleamos, gritamos, detengamos el tiempo, aunque sea un momento Estamos cansados, no tenemos remedio, no tenemos remedio Contemos hasta diez que no nos quedan más fuerzas Me pongo a tus pies y te pido una tregua Me pongo a tus pies y te pido una tregua Me pongo a tus pies y te pido una tregua Se me vas a besar, se me vas a besar, al... Gloria Contemos hasta diez que no nos quedan más fuerzas Me pongo a tus pies y te pido una tregua Contemos hasta diez que no nos quedan más fuerzas Me pongo a tus pies y te pido una tregua Me pongo a tus pies y te pido una tregua